bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial nos vamos a hacer referencia a los grabadores que son h.264 cómo enviar un mensaje un correo electrónico un correo electrónico a tu celular el objetivo está formado de dos grandes etapas una que es configurar los días y los horarios en el que grabador amanecer a los vídeos cuando está en movimiento que quiero decir vamos a ver inclusive en qué consiste la práctica quieres que tu grabador en unos horarios determinados en este caso va a ser de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana no esté grabando constantemente ya que te ocupe espacio en el disco duro y quieres dejarlo con el detector de movimiento si te das cuenta es un horario amplio de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana y la segunda etapa consiste en configurar el grabador si detecta un movimiento y vía un correo electrónico entonces dentro de ese periodo de tiempo de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana si hay un movimiento te va a mandar un correo electrónico entonces el correo electrónico puede tu computadora puede tu equipo móvil etc entonces el ejemplo es el escenario vamos a recibir un correo electrónico cuando nuestro móvil a nuestro móvil cuando la cámara detecte un movimiento desde las 8 hasta las 6 si te das cuenta es un horario grande pero vamos a ver que tú puedes hacer un horario específico que tenía por ejemplo de las 1 de la mañana a 5 de la mañana ese horario yo me quiero que me mande el correo el resto horario no me interesa entonces al detectar un movimiento al detectar un movimiento te va a mandar un correo electrónico actualmente los correos llamemos gratuitos como son gmail hotmail yahoo etcétera no te permite configurarlo no te permite configurar este servicio que si dan los grabadores porque los puertos lo tienen bloqueados para este tipo de servicio entonces en otro vídeo nosotros estamos ofreciendo que tú tengas un servidor de correo privado nosotros te damos un correo un usuario te damos las contraseñas para que puedas en este caso utilizar este servicio y puedas utilizarlo en cualquier lado del mundo si estás interesado nos puedes contactar al final de este servicio pero bueno la etapa número 1 que consiste en definir es el horario esto también es útil por ejemplo cuando tú quieras aumentar el número de días en la grabación quiere decir que cuando hay movimiento están trabajando grabas constantemente de forma normal y cuando ya no está cerrado el local lo pones con detector de movimiento si alguien ingresa a un horario no autorizado te manda un correo electrónico la primera etapa consiste es configuración del horario general el horario general la segunda etapa es configurar la alarma detección de movimiento configurar un horario específico está diciendo que sea por ejemplo de 6 de la tarde 8 de la noche hasta las 6 de la mañana está cerrado el local pero tú sabes que entran algún distribuidor venta entre en algún producto en la madrugada pero hay un horario de 12 a 5 de 12 a 4 que es un horario específico y ese es el horario que te interesa que te mande el correo configurar el correo electrónico vamos a utilizar un grabador h.264 esa es la interfaz recordemos que tiene un linux y bebido y nosotros que es lo que vamos a recibir si tienes tú un guardia de seguridad y tienes en una garita o en un área cuando el detecte movimiento le va a salir esta pantalla esta pantalla le va a salir indicando que el canal 1 se ha detectado un movimiento ya que tú lo dejaste configurado y vas a recibir un correo electrónico y lo mismo si tú tienes en tu celular o equipo móvil vas a recibir bien entrando al menú principal ya sabes cuál es la contraseña este es el símbolo que te va a indicar que hay un de detección de movimiento cada uno de los firmware de los grabadores tienen diferentes formas de mostrarlo en este tipo de grabadores se ve unos piecitos como que estuvieran caminando el primer horario la primera etapa configurar los días y el horario en el grabador almacena los vídeos cuando exista movimiento nos vamos a grabación y aquí o con esto que muchas personas se equivocan al estar configurando esto siempre parte desde las cero horas a 24 horas que es lo que quiero decir que tienes que tomar tu inicio es cero horas yo pongo de cero horas a seis horas que sea como detección de movimiento de 6 de la mañana a 8 de la noche es tan normal que me graba interrumpidamente y de las 8 de la noche hasta las 24 horas fíjense que se unen está como detección de movimiento esta es la forma correcta y así te va a funcionar si le pones en diferentes horarios no manteniendo una secuencia horaria de minutos no lo vas a poder desarrollar bien en esta es la primera etapa en los cuales tú simplemente le estás diciendo que desde las 0 horas 6 de la mañana detección de movimiento que significa que no va a grabar perdón va a grabar siempre y cuando haya un movimiento si no hay movimiento no graba los horarios normales y entonces la segunda etapa consiste ya en sí en la configuración de él de la alarma en la configuración del arma te baja el arma te bajan detección de movimiento tú puedes hacer cuando se detecta un movimiento cuando se pierde un vídeo sin vídeo significa que no hay transmisión o cuando se corta por ejemplo se cortaron el cable utp o coaxial y te sale que cable fue cortado bien en esta etapa está formado por dos frames principalmente para activar gracias el check box en esta caja y puedes ver qué canal quieres utilizarlo por ejemplo si tú tienes en la cámara 1 y cámara 2 que está en la parte exterior en la calle pasan muchos vehículos no te conviene hacerlo si no te va a comenzar a mandar 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 mensajes en la madrugada cuando pasa un vehículo sobre todo se te da la opción de que tú puedas es seleccionar que qué canal de forma independiente individual quieres ir afectando sensibilidad que con qué tamaño llamémoslo así necesitas es que el objeto se lo detecte en ajustes viene a ser lo que corresponde al área por ejemplo yo tengo aquí supongamos que fuera una caja fuerte fue algo importante yo le dije que si alguien abre en este arrancó en esta ventana que yo creen abre se me activa mi detención de movimiento y me mandó un correo electrónico bien era sobre la segunda etapa son las características que tiene cada una de las cámaras primera etapa de baja indicar de el área que quiere afectar el nivel de sensibilidad y el canal y aquí viene ser las características que tiene ese canal o esa cámara si te vas a ajustes que es lo que está con color rojo la verdad la ventana aquí tú puedes hacer es lo que yo converse es un tiempo específico un tiempo más pequeño está de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana pero tú sabes que a las 9 10 pueden ingresar vehículos a tu empresa y no quieres solamente quieres que grave cuando hay movimiento pero no quieres que te mande en sí un mail porque sabes que hay trabajo pero ya sabes que después de las 12 de la noche no hay nadie verdad entonces aquí tú puedes como reajustar o hacerle más pequeño el tiempo ahí está el horario específico estoy poniendo el mismo horario para no complicarnos mucho estoy diciendo que desde las 0 horas 6 de la mañana ojo están todos los días todos los días yo lo hubiera puesto es también se puede haber puesto por por días aquí es como tú necesites por cada una de las cámaras por cada una de las cámaras y cuando detecte estoy diciendo en la cámara número 1 sensibilidad media y ajuste el área que quiero afectar y le pongo aquí el visto entonces yo lo activo porque porque puede ser que aquí le estoy diciendo que me grave me comienza a grabar me con no es que solamente me tome una foto o solamente cuando el movimiento me grave durante un lazo de 10 segundos 20 segundos yo esto lo puedo configurar para que él detecte el movimiento y me grave negra aunque no haya movimiento me comienza a grabar aquí es si tú quieres activar un tour activación de una ptc está en la próxima lámina está muestra un mensaje a que le va a mostrar un mensaje en este caso al operador de la consola que pite para pip pip esto también va a ser un vídeo de cómo subir una imagen que estás el movimiento subirlo por ftp mandar un mail esto es la parte importante tú tienes que tener activado como un blanco como que está aquí para que puedas es enviar el correo electrónico el correo electrónico y aquí está lo de la ptz aquí tú dices si quieres correr un precio un tour o un patrón dependiendo del canal en sistemas no verdad ahora vamos a configurar lo que viene a ser en sí el correo electrónico entonces tenemos la primera etapa que consiste llamemos en configurar la parte general los horarios generales la segunda etapa que viene a ser es configurar la alerta quiero decirle un horario específico y qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer cuando la cámara detecta el movimiento se mandó un email si hace un pitido si sube por ftp qué es lo que él hace y la tercera etapa en sí consiste ya en configurar el correo electrónico en sistema me voy a servicios de red y aquí es donde a mí me interesa en mail en mail yo le voy a un conjunto de parámetros que lo vamos a configurar yo lo activo este es mi dirección ip de el servidor de correos privados que tenemos nosotros y este es el puerto en muchos vídeos te van a decir que son diferentes números de que jones que jimmy no funciona no funcionan porque tienen bloqueado esos puertos lo tiene invocado los servidores de correos gratuitos en este caso está utilizando un correo de nuestro servidor una contraseña aquí es el remitente de quien envía quien envía y el destinatario pones punto y coma cuando quieres poner más destinatarios no verdad más destinatarios puedes poner y aquí le pones el título para que pruebes que si verdaderamente esté funcionando funcionando le pones correo prueba después que le presiona el correo prueba te sale mensaje exitoso si está correctamente enviado les comparto mi número de mi celular me puedes escribir por el whatsapp si tienes alguna pregunta a los clientes que nosotros hemos instalado vendido los sistemas de cctv está les comparto este vídeo ustedes me pueden solicitar sin ningún costo y ustedes mismos lo pueden configurar bajo mi asesoría si necesario nosotros vamos para configurarlo la detección de movimiento que mande un correo electrónico sin ningún costo para las personas que hemos instalado nuestros los sistemas de vídeo vigilancia les comparto también dos sitios web donde puedes encontrar si te gusta la parte de las cámaras trucos y consejos este es nuestro sitio web uno de los sitios web piel acá también aquí tenemos muchas áreas de descarga de herramientas de sms herramientas de red te comparto te comunico que puedes visitarla que te va a ayudar bastante no te olvides que nosotros instalamos vendemos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad gracias por ver este vídeo y si te gustó dale me gusta chao